Yo venía de Maicao y en el bus donde viajaba Hay una linda muchacha, me traía tan inspirado Y como veníamos juntos, yo le hacía la preguntita Que ella respondía con gusto, estaba haciendo unas cumplitas Que ella respondía con gusto, estaba haciendo unas cumplitas Y como la vi bonita, decidí hacerle preguntas Porque sus gafas oscuras, era misteriosa chica Me hice tan amigo de ella, que la dirección me dio Pues yo soy barranquillera, y usted me va a hacer un favor Pues yo soy barranquillera, y usted me va a hacer un favor Yo le dije entusiasmado, por un chavo o cualquier cosa Dígame mujer hermosa, para yo estar preparado Dígame mujer hermosa, para yo estar preparado Y me dijo usted se pasa en el retén por mi marido Porque son malditos guardas, hombres son muy atrevidos Porque son malditos guardas, hombres son muy atrevidos Yo vi la cosa sencilla, y me dije estoy de buena Cuando llegué a barranquilla, hoy llegó César Morena Y llegamos al retén, y efectivamente el guarda Le decía a esa mujer, señorita me acompaña Le decía a esa mujer, señorita me acompaña Entonces saltó por ella, y a los guardas le decía Carajo, usted no respeta, no ve que es la esposa mía Y mientras yo discutía, el bus arrancó y se fue Pero a mí la policía, me detuvo en el retén Pero a mí la policía, me detuvo en el retén Y como a los cuatro días, fue que vine a declarar Que yo no la conocía, que juraba el capitán Que yo no la conocía, que juraba el capitán Tuve que pagar una multa, porque la barranquillera Le debía jugadas muchas, a la policía frontera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!